El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 a 15. En el sermón de la montaña dijo Jesús, Cuando oren, no usen vanas palabras, como los paganos, que se imaginan que por decir muchas palabras Dios los va a escuchar. No hagan como ellos, porque su Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a reinar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestras ofensas, que también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, antes líbranos del maligno. Si perdonan a los demás sus faltas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus faltas. La lectura del Evangelio de hoy me remite a algo que me sucedió históricamente hace ya varios años. Existía aquí en la ciudad, donde he trabajado mucho tiempo, existía una casa que se llamaba la Casa del Gamín. Es decir, donde se recogían a los niños y niñas que estaban en la calle durmiendo porque los habían abandonado, o sea, o habían huido de sus casas donde era un infierno. Y entonces los recogía. Había un muchacho que había aparecido en la calle, pero él no sabía dar razón bien de dónde era, de dónde se había venido. Hacía muchos años se había venido o alguien lo sacó y lo trajo por estos lares. Pero un día nos sucedió algo especial. Yo estaba de capellán de esa casa del Gamín. Un día estábamos en reunión y de pronto alguien timbró y llegó un señor, un señor tipo campesino, rudo, pero bueno. Y entonces preguntó y dijo, yo vengo averiguando por este niño. Y me traía una foto y la mostró. Tan pronto la mostró, nos dimos cuenta inmediatamente que era el papá de Pedrito. Así lo llamábamos. Así se distinguía él. Tenía las mismas características. En efecto, era el papá de Pedrito. Llamamos entonces a Pedrito a la dirección. Pedrito llegó un poco asustado. Y el chino tendría por ahí unos nueve años, ocho. Llegó y entonces el director le dijo, Pedrito, te tengo una sorpresa. ¿Conoces a este señor? Él lo miró y hacía como cara de que sí, de que no. Hasta que le dijo, él es tu papá y ha venido por ti. Ustedes no se imaginan la locura de ese niño. Mire, saltaba como canguro de felicidad. Y empezó a gritar y a gritar por el corredor de aquella casa, llamando a todos sus amigos. Llegó papá, tengo papá, por fin lo conozco. Este es mi papá. Muchachos, vengan a conocer a papá. Pues todos nos recogimos a conocer al papá de Pedrito. Pues bien, Jesús hoy nos ha enseñado que tenemos un padre, un abá, un papacito lindo, creador de todas las cosas. Aquel que nos ama desde antes de nacer, desde el vientre materno. Que nos ha amado siempre y nos amará para siempre. ¿Cómo no decir entonces el Padre Nuestro que nos acaba de decir Jesús con toda fruición, en vez de decirlo mecánicamente y a la carrera? Es que es Padre, es el Padre Nuestro. El mío y el de ustedes. Padre Nuestro. Que estás en el cielo porque eres el creador, eres el origen, eres el todo. Pero queremos que tu reino venga, llegue, para que así podamos tener la verdad, la certeza, la felicidad. Y por eso queremos vivir como santos, santificados sea tu nombre. Y que ojalá todos cumplamos tu querer y tu voluntad. Miren que termina precisamente el Evangelio diciendo que el Padre nos perdonará a todos. Así como Pedrito salió gritando, es papá, es papá. Nosotros también podemos decirle al mundo, y Dios perdona. Y Dios no está para condenarnos, está para salvarnos. Está para darnos vida y salvación. Que hoy trates de decir el Padre Nuestro, pero no lo olvides, silábico, despacito, saboreado, como se saborea una buena almendra. Para que así tengas el sabor de saber que Dios es Padre, es papá bueno, que nos ama y nos guía. El Señor derrame las bendiciones sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.